Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser un medio círculo aproximadamente de unos... ¿Cuántos centímetros son? No les voy a... no nos vamos a... a este... Vamos a ver, son aproximadamente 6 centímetros. Aproximadamente 6 centímetros este pequeño círculo. Y ahorita vamos a empezar. Y después voy a partir de aquí, fíjense, pongan mucha atención. A partir de aquí más o menos es a la mitad, más hacia acá de la mitad de este círculo. De este medio círculo. Entonces, teniendo este pequeño... esta pequeña parte, vamos a ir dándole forma así, parte del rostro. Solamente es una silueta. No vamos a entrar a detalles, no vamos a entrar con la parte de... Que esté... con la parte de... de los ojos, nada, nada. Nomás va a ser una pequeña silueta y fíjense cómo va a ir agarrando forma. Yo creo que ustedes ya van a ir viendo. Decidí hacer este pequeño tutorial de dibujo relacionado a Semana Santa. Bueno, pues por las fechas, ya que estamos aquí en vacaciones. Algunas personas están descansando en casita. Y bueno, pues de eso se trató, de eso se me ocurrió. Espero que les guste. Vamos a ir viendo, vamos a ir haciendo parte del cabello. Fíjense de esta forma. Y lo hacemos así. También voy a subir el video de una forma ya más rápida. Porque yo lo que les digo a veces es de que, bueno, pues este... Trato de hacer los... los tutoriales para explicarles a detalle cómo es el proceso de los dibujos. Ya que siempre me dicen que, bueno, pues los dibujos se ven muy fáciles y toda la cosa, ¿sale? Entonces, quédense, quédense porque este pequeño... Hola, hola, Ana Laura. Saludos, saludos a todos. Sean bienvenidos todos, ¿eh? Sean bienvenidos a este pequeño tutorial de cómo dibujar una silueta. Ahora ya van a ir viendo qué es, ¿verdad? Ya van viendo qué es. Va a quedar bien padre, van a ver. Bueno, ya una vez que hayamos hecho parte del rostro, que vamos a iniciar con el rostro, vamos a hacer aquí una pequeña línea. Nada más es una silueta. Va a ser una silueta. No vamos a agregar detalles. No vamos a meter algunas otras cosas como ojos, como nada, nada. Nada más vamos a hacer una pequeña silueta. Ya que como ustedes, ustedes saben, pues me gusta hacerlos rápido. Me gusta hacerlo rápido. Me gusta hacer los dibujos rápido, sin tanto detalle. Sale entonces aquí vamos a hacer parte de la boca. Y fíjense, ya va agarrando forma. Y ya van viendo qué es, ¿verdad? Una parte de la boca de aquí. Y después vamos a empezar con la parte del cuerpo. Realmente va a ser un pequeño tutorial. Muy, muy pequeño. O sea, no nos vamos a tardar mucho. Lo decidí hacer un poquito más temprano porque normalmente yo los tutoriales los empiezo a hacer ya en el transcurso de la noche. Estamos hablando aproximadamente como a las 9 de la noche de aquí de la hora de México. Aproximadamente como a las 10 de la noche. Entonces hoy decidí hacerlo un poquito más temprano para que los niños pues también estén atentos de los pequeños dibujos. ¿Sale? Ahí estamos haciendo parte o parte de la vestimenta. Y ya con el estilógrafo, bueno, pues ya me queda todo perfecto. O lo mejor posible. Pero bueno, esto lo único que estoy haciendo va a ser mi guía. Y al final pues vamos a borrar todo. Aquí vamos a hacer una pequeña línea hasta acá. Y después la vamos a hacer hasta acá. Esto va a ser parte de su ropa. ¿Sale? Después vamos a sacar otra línea de este lado. Así con esta forma. Fíjense qué bonito va quedando. Qué bonito va quedando. Ya vieron que es, ¿verdad? Excelente. Aquí hacemos parte de la vestimenta. Y vamos a sacar esta línea. Hacemos un pequeño piquito. Y después hacemos parte de la mano. Fíjense. Estos dibujos son lineales. Estos dibujos son como sin separar el lápiz. Pero bueno, no. Aquí lo vamos a hacer con calma. No llevamos prisa. Y pues aquí también la idea es que ustedes vayan viendo el proceso para que también lo pongan en práctica. Aquí vamos a hacer parte de la mano. Fíjense qué bonito va quedando. Ahí va agarrando ya forma. Excelente. Así. Y cerramos de esta forma. Después hacemos una línea de este lado donde estaba la vestimenta. Simulando parte de la... Pues sí, de la vestimenta vaya la redundancia. Y aquí hacemos el otro dedito de esta forma. No me dejó Facebook. No sé qué pasó. Me bloqueó todos los comentarios. No veía nada. O sea, no veía los comentarios. De hecho, por eso fue que terminé el live. Porque no pude ver nada. O sea, no supe qué pasó. Y ya terminando el live. Bueno, pues sí. Ya me di cuenta que me comentaron muchas personas. Entonces, no se preocupen si ahorita no veo los comentarios. Y al final, pues vamos a ver todo. Sale este pequeño video. Lo voy a subir ya en cámara rápida en un rato más. Con edición. Con toda la parte. Ya saben cómo se pone de emocionante esto. Sale. Bueno, aquí estamos haciendo la otra parte. Vamos a hacer la otra mano. De esta forma. No va a ser una mano perfecta. Pero bueno, vamos nada más a llegar ahí a este punto. Sacamos parte de la otra mano. Del otro dedo. Y fíjense de qué forma estoy sacando yo los dedos. Para que también ustedes los pongan en práctica. Y lo puedan hacer allá en casita. Así de simple. Fíjense. Fácil y sencillo. De esta forma. Y después vamos a hacer esta otra línea. Así. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¿Verdad? ¿Ya vieron qué es? Es un dibujo relacionado a la Semana Santa. Pues, ¿por qué? Pues, porque me, este... Bueno, ya anteriormente ya me lo habían pedido. Ya me dijeron que hiciera unos dibujos relacionados al tema religioso. Pero bueno, como mucha gente de aquí también no, este... Me decían que no. Otros me decían que sí. Pues, al final decidí hacerlo. ¿Sale? Entonces, esto es parte del dibujo que me estuvieron pidiendo, pues, varias personas. Y, pues, ahí va quedando. Ahí va quedando. Ahí va quedando. Ahora, lo que vamos a hacer va... Este... Vamos a dibujar un corazón aquí a la mitad. Fíjense qué bonito va quedando. Fíjate. Este corazoncito lo vamos a hacer con una pequeña llama. De esta forma. Y aquí hacemos una cruz. ¿Ya vieron? Qué bonito. Qué bonito está quedando. Esta es la pura silueta, ¿eh? Ahorita la vamos a remarcar. Ahorita le vamos a poner un poquito de sombra para que vayan viendo cómo va quedando. Aquí lo único que voy a hacer es agregar unas líneas de esta forma alrededor del corazón. Fíjense qué bonito va quedando. Qué bonito va quedando la silueta. Nada más es una silueta. No es este... No vamos a poner detalles dentro de los ojos ni del nada, nada. Así como está, nada más lo vamos a hacer de esta forma para que también allá en casita ustedes lo vayan practicando y lo puedan hacer fácil, fácil y rápido. Ya saben que aquí los dibujos son una manera fácil. Cómo hacer esto una manera fácil y rápido, ¿sale? Entonces, ahora aquí vamos a hacer nada más parte del... Pues simulando la barba, como ya lo había hecho anteriormente. Hay nada más que... Aquí me pase. Bueno, al final voy a borrar todo esto. No me preocupa. Y vamos a hacer ahora parte de la boca. Así. Y hay unos labios a la mitad. Ahí está. Entonces, lo que voy a empezar a sacar va a ser parte del círculo. No importa. Aquí estaba un círculo, pues podría ser perfecto, pero en este caso yo no lo hice de esa forma porque no tenía como alguna base o algo así como hacerlo, ¿sale? Por lo mientras díganme, espero que les guste, espero que les está gustando, no les está gustando. Como les digo, nada más es la pura silueta. No vamos a poner nada relacionado a este... A los ojos. Nada. Nada más la pura silueta. Ya que el dibujo en el que yo me basé, pues viene nada más así. Entonces, si ya nada más le pon... Si ya le empezamos a poner cosas, probablemente se pueda ver diferente. Entonces, yo no quiero que se vea diferente. Yo quiero que se vea lo más parecido o lo más similar a la imagen que, pues, ya conocemos todos, ¿sale? Dudé mucho en hacerlo esto porque, como les digo, mucha gente de aquí, pues, está en contra o no le gusta o algo relacionado, ¿no? Pero, bueno, al final, pues decidí hacerlo y a ver qué les va apareciendo. Aquí hacemos de todo. Aquí hacemos dibujos absolutamente de todo. Sin agraviar, sin ofender, sin hablar de religión ni nada porque ya después se ofenden. Dicen, no, es que ¿por qué esto? ¿Por qué hiciste esto? No, no pasa nada. Es un dibujo en el cual, bueno, pues, quiero demostrar parte de cómo poder hacer la silueta. Entonces, vamos a hacerlo ahora una de esta forma. Así, 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 así. Ahí está. Ahí está. Lo más que pueda cerrarlo para no... Ahí está. Casi queda perfecto. ¿Ya vieron? Qué bonito, qué bonito va quedando. Dice, muy bonito, Beatriz. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos, dice el dibujo relacionado a la Semana Santa. Fíjense, ahorita vamos a empezar a meterle un poquito de color y nos va a quedar excelente. Ahorita lo que estoy haciendo es remarcándolo nada más con mi estilógrafo para darle forma y al final que nada más quede la pura silueta y borrar todo lo que viene con el lápiz. Porque así me gusta hacerlo y creo que así a ustedes también les gusta que se haga, ¿sale? Entonces, vamos a hacer parte de la vestimenta. Fíjense. Ahí va quedando, ahí va quedando bien padre, bien padre. No puedo ver todos los comentarios. De hecho, no veo comentarios. No sé si me están comentando. Realmente ni siquiera me están comentando. Pero no puedo ver nada. No sé, desde el día de ayer, como les dije, hice un live. Y bueno, pues, no pude yo ver los comentarios. Este, no pude yo verlos. Ya hasta el final vi que sí me habían comentado bastante. Bueno, no bastante, ¿verdad? Pero sí vi muchos comentarios que, pues, al final no los había percatado. Pero bueno, aquí estamos haciéndolos de esta forma. Y bueno, pues, me gusta saber, como les digo, me gusta saber de dónde me están viendo. Dice Dané Dorongo, unas estrellitas. Qué bueno, miren, fíjense qué bonito va quedando. ¿Ya vieron? Es una silueta, pero está quedando muy, muy, muy padre. Al parecer a mí sí me está gustando. Ahorita vamos a quitar todas estas manchas. Vamos a borrar toda la parte del lápiz. Y después vamos a empezar a atrasar las líneas. Vamos a empezar a borrar, más bien a borrar todas las líneas. Y pues aquí está. Déjenme ver si puedo alzar un poquito más esto. Denme un segundito. Déjenme ver. No, eso es todo. A ver, espérenme, espérenme. Ahí va quedando. Bueno, son fallas técnicas que luego surgen las cosas en vivo, pero aquí está, miren. Ahí va quedando. Ahí está. Un poquito subió. Ahí está. Ahora voy a empezar a dibujar parte de los brazos. Bueno, parte de los, de la silueta, de la vestimenta. Y fíjense qué bonito va quedando. ¿De dónde me están viendo? A ver, díganme. ¿De dónde me ven? Saludos hasta Perú. Saludos hasta Guatemala. A Nueva York. Nos ven de todas partes. De Miami, de Florida, de Nueva York. Del estado de México, de Tamaulipas, de Chihuahua. De todas partes de Latinoamérica me ven. Y eso está muy, muy padre. La verdad, sí me gusta. Me gusta ver de dónde me están viendo. Pero también me gusta que ustedes participen. Que vean. Ayer, como les digo, la dinámica ayer del live nada más. Fue como no dejarlos. No decir, ay, este, ya no hizo live. Ya no hizo nada. Pero, este, como les digo, no pude. No pude, este, no pude ver los comentarios. No pude ver ni un comentario. No sé realmente qué haya pasado con Facebook. Pero no pude ver los comentarios. Entonces, ya cuando terminé el live, pues, ya estaba viendo ahí todo lo que me habían dicho. Y bueno, pues, yo creo que había mucho tema, mucho, mucho tema de conversación. Nada más que, pues, finalmente no pude, no pude verlos. Y, pues, ya, dije, pues, ya será el día de hoy. Y, bueno, pues, lo único que estamos haciendo ahorita es remarcando parte de esto. Fíjense, vamos a hacer ahí el corazón. De esta forma. Y aquí, pues, son unas pequeñas llamitas. Ahí va quedando, ¿sale? Aquí hacemos esta otra línea. Como les digo al principio. Pues, nada más es el lápiz me guía. Pero ya después voy a empezar a borrar todo, todo para que nos quede de una forma más limpia, más sencilla y más padre. Fíjense qué bonito va quedando. Qué bonito va quedando este pequeño dibujo de la silueta. ¿Ya vieron? Ahí está. Aquí. Así. Ahí va. Ahí va quedando. ¿Ya vieron? Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Voy a subir el video. Voy a subir el video en un rato más para que lo vean viendo. Ahora, ya que tengo toda esta parte, pues, marcada, bien marcada, lo que voy a hacer es con mi goma, voy a empezar a borrar todo para eliminar todo el exceso o todos los excesos que hubo con el lápiz. Todo, todo cuando me pasé, todo. Vean qué bonito. Y se va a quedar la pura, la pura silueta. Hola a todos. Hola a todos. Bienvenidos. Bienvenidos sean a este pequeño. Diario hago lives, eh. Bueno, ayer hice, pero sin dibujo. Ayer nada más platicamos un rato. Bueno, pero diario he hecho lives con la finalidad de que, más bien con la finalidad de recrear todos los dibujos que hago, todos los dibujos que se suben a la página. Porque hay mucha gente que dice, no, es que no, no, eso está muy difícil, está muy, explícanos en un video cómo y bueno, pues esa es la finalidad. O por esa razón, por esa razón, este, por esa razón hago todos los, este, los envivos para hacer la recreación de los dibujos, ¿sale? Esa es la única finalidad con lo que, por lo que hago los videos. Para que ustedes puedan ver las técnicas, cómo es el proceso y todo. ¿Ya vieron? Ah, qué bonito va a quedar. Voy a alzar la cámara un poquito para que vayan viendo. Yo creo que así se aprecia mejor, miren. ¿Ya vieron? Una silueta fácil y sencilla. Vamos a ponerle un poquito de sombra. Vamos a ponerle un poquito de sombra a la parte de este, del, del rostro. Y vamos a ver qué tal nos va quedando. Tenme un segundito. Ahorita vamos a continuar para ir viendo cómo, cómo está el proceso, ¿sale? No he visto comentarios, no me han comentado, ¿verdad? Ahora sí, no quieren platicar o qué pasa. Díganme, ¿qué les pasa? ¿Cómo les fue en su día? ¿Les fue todo bien? ¿O qué pasó? A ver, díganme, 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 este, ¿qué pasó? ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? Cuéntenme, ¿qué sucedió? ¿Cómo les fue en su día? ¿Ya salieron de vacaciones o todavía no han salido? Se me parece que ya algunas personas ya salieron, otras todavía, este, están trabajando, están laborando, pero bueno, lo importante es que ya, ya están en casita o van en camino a casita, a lo mejor unas personas están en el transporte y pues nos están viendo y qué padre, qué padre que sea así. Otras personas yo creo que están allá intentando dibujar y eso me da gusto porque al final pues este, yo veo cómo les queda, cómo les va quedando los dibujos y la verdad a veces me sorprenden, me sorprenden de este, de ver cómo les queda, o sea, les quedan mucho mejor que el mío, en verdad. Ahorita lo que voy a hacer o lo único que voy a hacer es dándole un poquito de sombra con este lápiz que viene siendo un lápiz 10B, vean, es un lápiz 10B. Hola, saludos desde Ecuador, hasta Ecuador, saludos, saludos. Muchas personas, ahora decidí hacer el video un poquito más temprano, pues por, por las fechas, porque ya al ratito ya este, ya llegan cansados, ya no quieren saber nada y bueno, pues dije, vamos a hacerlo un poquito más temprano el video para poder mostrarles parte de todo el proceso o parte de toda esta silueta, cómo se hace. Voy a subirla ya al, este, también al canal de YouTube, ahí está el todo el proceso de cómo se hace, paso a paso y bueno, pues aquí lo único que estoy haciendo es dándole un poquito de sombra a la silueta, eso es lo único que estoy haciendo con un lápiz 10B y vamos a ver qué tal nos va quedando, sale, allá en casita lo están haciendo o no lo están haciendo, cómo están, a ver, platíquenme, cómo están, quiero saber cómo se encuentran, les gusta este tipo de dibujos o, o este tipo de dibujos ya no les gustó, díganme, hacemos de todos, hacemos de aquí todos los dibujos, este, hemos hecho, hemos hecho Goku, hemos hecho unas figuras geométricas, hemos hecho paisajes, hemos hecho rosas, hemos hecho a color, hemos hecho prácticamente de todo, de todo un poquito, pero pues prácticamente hago lo que ustedes me piden, si ustedes me dicen, ah, sé esto, sé lo otro, pues lo trato de hacerlo lo antes posible o lo que yo les decía el día de ayer que lo que yo realizo son los dibujos que tuvieron más interacción en la página, es decir, lo de, como el de, cómo dibujar una chica bajo el agua, ¿no? Y bueno, cosas de, de, de ese estilo, eso, eso es prácticamente lo que, lo que yo dibujo, ahorita voy a, mira, se me ocurrió ponerle el corazón de color, con una pluma de color rojo, vamos a ver qué tal se ve, fíjense qué bonito, este era, lo iba a poner totalmente igual con sombra, pero bueno, se me ocurrió en este momento y pues vamos a ver cómo queda, ahí va quedando, ahí va quedando, ya vieron, ahí así, ahí así va quedando, ya vieron, qué bonito, eh, qué bonito, qué bonito, déjenme mover esto, para que lo puedan apreciar un poquito mejor, aquí tenía, déjenme, déjenme, dice, las manos se me dificultan dibujarlas, ¿sí? Ahorita, ahorita te voy a enseñar cómo, espérenme, espérenme, nomás déjenme acomodar la camarita para que lo puedan ver un poquito mejor ustedes, este, a mí me encanta esto de mi señor Jesús y a mi madre la Virgen María, sí, claro que sí, de hecho, como les dije, estuve un poquito dudando en, en hacer este pequeño tutorial, ya que pues, este, mucha gente, pues, no le gusta o, o luego dicen, no, cómo dibujas eso, ¿no? Pero bueno, yo dibujo prácticamente todo y bueno, esa es la idea, sí, miren, ahí está, esa es la silueta y además, cómo fue la fecha, cómo son las fechas, este, pues, de Semana Santa, pues, también pensé en eso, fíjate, las manos, este, si tú, si tú pones atención aquí en las manos a la persona que me dijo que, que se le dificultaban, realmente, no son unas manos perfectas, en realidad, nada más, son, es, son puros ganchitos, si lo quieres ver de esta forma, mira, o si lo quieres ver, es como un signo de interrogación, eh, eh, volteado, mira, es aquí, sacas esta línea, después esta otra y ya después vas sacando esta línea, son como líneas curvas, fíjate, aquí, incluso esta mano, a mí no me salió también el dibujo, es, es apropiado por el tema de Semana Santa, sí, claro que sí, es por eso lo, lo, lo hice, fíjense, aquí me pasé un poquito, pero no son manos perfectas, como les digo, nada más son óvalos y bueno, sí, es que sí, la verdad, no es que diga que, que las manos son fáciles, no, no, no son fáciles, pero justamente como esta página, pues, lo que siempre digo es aprendiendo a dibujar, pues, lo trato de hacer lo más simple y lo más sencillo, así, sí, es apropiado el dibujo, por esa razón también yo dije, bueno, pues, vamos, viene, viene Semana Santa, están de vacaciones y toda la gente que esté ahí, este, pues, pendiente, pues, muchas gracias, muchas gracias a toda la persona, las personas también ahí, este, que me mandan saludos, todo, también les agradezco, les agradezco, les agradezco, cuando, y bueno, pues, también en la mañana, no sé si ya vieron el video de unas, este, algunas opciones de dibujar unos soles, también igual, como está el calor inmenso, pues, trato de, de estar ahí en, en el tema, o trato de tener un poquito de, de, este, de pensar más bien, que, que, que puede ir relacionado, ay, pues, miren, ahorita estaba pensando, o en la noche estaba pensando, qué dibujo vamos a hacer, pues, vamos a hacer algo relacionado, pues, a las fechas, a las fechas precisamente, y pues, se me ocurrió hacer esto, y qué bueno que, que la gente le, le empiece a gustar, le empiece a ver, dice, vamos a ver qué dice, gracias por explicar, Danette, sí, gracias, 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 aquí estamos, aquí estamos, este, vamos a continuar, ya, ya casi acabamos, ya casi acabamos, lo único que estoy haciendo es dándole un poquito de sombra, este, con un lápiz, eh, 10B, de esto, con esto, hay uno que es 14B, que también me gusta, pero es más, todavía un poquito más, este, eh, mancha más, o sea, mancha más en toda la parte, de que si no lo hago bien, se empieza a hacer, a este, me empiezo a, a salir de las líneas, sale, fíjense qué bonito va quedando, qué bonito va quedando esta silueta, miren, vean, les va gustando, ahí va quedando, ahí va quedando bien, bien padre, y ahorita nada, no estoy remarcando, ni estoy haciendo absolutamente nada, con, o sea, no lo estoy marcando muy fuerte, simplemente nomás estoy dándole un pequeño toquecito, porque no quiero que se manche todo el dibujo, porque si lo empiezo marcar más con este lápiz, pues se mancha, porque como lo estoy haciendo con carboncillos, lápiz de carboncillo, pues a veces se mancha, pero ahorita lo que estoy tratando de hacer, es dándole nada más una sombra a toda la línea, fíjense, nada más, no estoy haciendo alguna otra cosa, más que dándole sombra a las líneas, fíjense, así, hoy decidí hacer el live más temprano, pero, pues, porque ya al rato ya, este, mucha gente, ayer lo hice ya a las 10 de la noche, un live, ya mucha gente me decían, es que aquí, donde yo vivo, en otros países, dice, ya son las, este, ya son las 12 de la noche, ya son las 12 de la noche, entonces dijo, ah, caray, no, entonces vamos a hacerlo un poquito más temprano, este, dice, porfa, puedes dibujar a un caballo, claro que sí, ya tenemos un video de un caballo, ya ahí en los videos está el dibujo de un caballo, pero bueno, vamos a hacerlo en vivo, para explicarlo, porque nada más lo subí rápido, pero, este, lo hacemos aquí, lo explicamos, el proceso, es un, pues, es un dibujo a puro lápiz, el caballo no tiene, este, no le pusimos absolutamente color, ni nada, nada más pusimos un dibujito de, este, de lápiz, y ya, nada más, fíjense qué bonito, este nada más le puse yo el punto rojo, porque, pues, al momento se me ocurrió, miren, yo creo que la llamita la vamos a poner también con una pluma roja, vamos a ver qué tal, ya vieron, qué bonito, qué bonito va quedando este, ahí quedó el corazoncito, quedó padre, bueno, ya casi terminamos, nada más vamos a, yo creo que, ah, ok, se me ocurrió ahorita como poner estos efectos que puse aquí alrededor, aquí alrededor del círculo, ahorita los vamos a hacer para ver cómo nos queda, fíjense, ya es como que, es que mientras vas, vas, este, sacando el dibujo, bueno, yo al menos es lo que me pasa, que voy haciendo el dibujo y, ah, cómo se vería si hago esto aquí, cómo se haga, ah, ok, como que voy, este, observando el dibujo y voy viendo si no se afectaría o no se vería muy mal, no, pero bueno, fíjense, ahí va quedando, ahí va quedando, bienvenidos todos, eh, bienvenidos todos, veo mucha gente nueva, qué padre, qué padre que mucha gente está interesada, mucha gente está aquí llegando, este, pues sí, llegando aquí a los tutoriales de, de aprendiendo a dibujar, porque pues lo hago de una manera fácil, como les digo a todos, la única finalidad que hago o los lives que hago, pues es para explicarles a detalle, este, de cómo se hacen los dibujos, porque como les digo, ya me comentan que los hago ver bien fáciles, pero al momento de que ellos lo hacen o las personas lo están practicando, dicen, es que no, no, no es tan fácil como le explicas, ah, bueno, pues entonces vamos a hacer un live y lo vamos a explicar a detalle, sale, fíjense qué bonito va a quedar, qué bonita va quedando esta silueta, qué padre está quedando, a ver, vamos a hacer lo que les dije, vamos a hacer unas pequeñas líneas de esta forma, unas líneas rectas, así, y nada más las vamos a sacar, así, ya acabamos el dibujo, ya casi lo acabamos, miren, ahí va quedando, ahí va quedando, fíjense, ahí está, ay, qué, qué hermoso, qué belice, les agradezco infinitamente que me hayan acompañado y bueno, pues así nos quedó esta silueta, fíjense qué hermoso, sale, les agradezco muchísimo y nos vemos en el siguiente live, gracias, hasta luego.